...es el policial y también podemos saludar a Nadia Apselán, que es Policía Nacional. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos hablando de un despliegue de 500 agentes para el fin de semana para ayudar al control de estas bandas, que es lo que anunciaba la delegación del gobierno. ¿Desde su experiencia, su opinión, es suficiente, es necesario en este momento este despliegue? Bueno, nosotros desde la Confederación Española de Policía nos parece una medida muy necesaria porque el incremento sobre todo de la violencia en las calles de Madrid ha alcanzado una cota bastante preocupante y los compañeros necesitan un dispositivo amplio, no solo para su propia seguridad, sino también para el resto de los ciudadanos. También hay que tener en cuenta la agresividad de estas bandas juveniles, que son muy violentas y que no solo usan armas blancas, sino también en muchas ocasiones armas de fuego.